El aplauso todo el día Cuando bellas melodías Cuando es toda una porfía ¿Qué le voy a hacer? Yo me la paso todo el día Que todo el día vacilando Cantando bellas melodías Cantando bellas melodías Yo me la paso todo el día Que todo el día copa el día Cantando bellas melodías Cantando bellas melodías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias muchachito! ¡Selene y Erke! ¡Selene y Erke!